Bueno, somos ya los suficientes para empezar el directo, ¿verdad? Me voy a remangar porque entro en modo guerrero. Obviamente la parte de los saludos yo suelo recortarla, es porque el directo lo dejo luego subido para los miembros. Pero ¿qué pasa? Que a los miembros se los dejo tal cual, sin corte y sin nada. Y en el que subo al canal, pues pongo ya la pantalla de comentarios y todo el rollo. Me lo curro bastante. Pero bueno, vamos a hablar un par de cositas, sobre todo de la gala de anoche, que sé que tienen varias dudas. Hay personas que no van a poder hablar porque están bloqueadas, obviamente. Pero es lo que tiene no comportarse como personas adultas, porque al final aquí hay gente que comenta lo contrario a mí y comenta como personas adultas. Y aparte yo sé diferenciar cuando se me ataca a mí o cuando se ataca a un concursante. También lo entiendo. Pero pagar conmigo el plato de una organización de reality nefasta y pagar conmigo, básicamente pues, que no estén saliendo las cosas como ellos quieren, pues vaya chorrada. Vamos a comenzar ya, para que tengan salseo. Hola Susana, justito a tiempo. Y a ver, le comento lo que ha pasado. Yo estoy en un... A ver, yo suelo bichear, que a veces no hace falta unirte al grupo. Solo estoy unido a un grupo de gran hermano, ¿vale? Y es en Telegram. Y se llama GHBip8, gran hermano, Bip8, ¿no? Bueno, es un grupo normal. Es un grupo donde hay varias personas reunidas, un grupo de Telegram. Yo nunca hablo en este tipo de grupos, ¿vale? Porque me gusta observar. Y yo sé que por la forma de escribir que yo tengo, las palabras, los ejemplos, las bromas y tal, me van a identificar más rápido que volando. Entonces, ¿qué he decidido yo? Pues, me meto en un grupo, pero no interactúo. En este grupo en concreto, no ha sido lo que voy a contar. Lo que me ha pasado ha sido... A mí no me ha pasado directamente. Es decir, yo me he levantado con las capturas. Me da... Ah, es que las capturas se pueden... Ya les digo yo que esto no es algo manipulado, porque también se pusieron de acuerdo para venir a mi canal. Y obviamente tuve que empezar yo a bloquear. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay un fandom determinado que al principio, pues, tenía muy mala imagen de un concursante. Vamos a llamarlo Twingo. Entonces, a ese concursante lo llamaron de todo. Lo votaron en masa para que se fuera. De pronto, como quiere entrar y es el mejor amigo de su concursante favorita, que en este caso vamos a llamarla Jessica, pues, ahora Luitingo es un ser de luz, ahora Luitingo es lo mejor del mundo, es un hombre de bandera, un niño muy bueno, y no se puede decir nada malo ni de ella ni de él. Yo hasta donde me alcanza la memoria, he sido muy respetuoso incluso con los concursantes que a mí no me gustan. Quiero decir, ustedes sabían de sobra que a mí en Supervivientes, a Raf no era mi ganador, ni siquiera estaba como segundo ganador. Pero aún así, yo fui bastante justo y dije, yo no puedo acarrear estereotipos de a Raf de otros realities, me tengo que centrar en este. Y hay una señora que lo está machacando con comentarios bastante desagradables. Y nadie lo defendió a Dara en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo considero... Yo considero que soy una persona que sabe diferenciar muy bien dónde está. Y bueno, y si hay una actitud, pues, que está fuera de lugar, se dice y punto, y se le llama por su nombre. Si es una actitud machista, es machista. Si es una actitud misógina, pues es misógina. Si es homófoba, pues homófoba. Xenófoba, pues xenófoba. Y a las cosas se las llama por su nombre. Pero, hay un determinado grupo, no quiero decir que sean todos los fans, ni mucho menos, aunque más de una con la contestación que me ha dado en Twitter me ha dado la razón a mí. Pues que han cogido, han pasado mi vídeo, descargado, obviamente, y lo han subido al grupo para troncharse, bueno, me han llamado... No son ni siquiera originales. Quiero decir, el grupo este del amor, de los valores, del respeto, porque, no sé, las cosas que van pregonando por ahí no concuerdan con las cosas que yo veo. Pero de pronto, pues bueno, esta chica que fue expulsada de ese grupo, por decir que se me estaba faltando el respeto a mí por dar mi opinión y que yo soy de los pocos creadores de contenido que hablan con respeto de los concursantes, a pesar de que señalo sus defectos, pues fue la que me pasó las capturas. En ese grupo, pues básicamente, con cero originalidad, se insulta a mi físico, se insulta a mi cara, se insulta a mi... bueno, pues todo, que si tengo una edad ya para tener funcos de fondo, una casa de Barbie, chorradas y niñatadas. Entonces, si ese es el nivel intelectual que tiene toda esta gente para enfrentarse a mí, que me vengan en hordas. Porque yo, sin moverme, soy muy Naomi. Yo, sin moverme, puedo despeluzar a medio mundo. Pero, ¿qué fue lo que me llamó la atención a mí? Que son estas personas las que están hablando de unos valores, de un respeto, de que eso no lo entendería nunca la gente del Team Naranja, por ejemplo, que no lo entendería Laura, que es una falta o una de respeto, pero lo hacen a golpe de llamar a todo el mundo de todo. Quiero decir que en ese grupo en concreto, a Naomi, se la ha puesto de P-U-T-A. Y me vienen a dar lecciones a mí de cómo tengo que hablar de Sor Galleta. Y lo digo así de claro, porque hoy, ya hoy he explotado, y he puesto un tuit. En el tuit he puesto lo siguiente. Y lo leo textualmente, ya perdiendo la fe en que se me pueda monetizar el directo. Vale, a ver si lo encuentro. Vale, está por aquí porque la gente ha estado interactuando. Yo he dicho, literalmente, yo intento... Ay, parezco Susana. Yo, en mi infinita sabiduría y omnipotencia, yo intento siempre ser respetuoso comentando, pero los límites que se han pasado con descalificativos hacia mí, no solo en mi canal, que ya esas personas están bloqueadas, sino en cierto grupo, no las voy a tolerar, así que seré clarito. Y he puesto en mayúsculas. Y no lo retiro. Las galletitas y el mocos me los paso por los cojones. Y puto punto. Y me he quedado a gusto. Y es más, he añadido, porque mi suscriptora está y me dijo, ah, te están insultando en el grupo, madre mía, que asco de fandom y tal. Y yo le contesté, me la puto suda. Pero si ya recibe insultos hasta mi madre, en plan que estaban diciéndome, hijo de pupa, lo de los valores, lo de que Jessica tiene una vida afuera, no sé qué, lo de los valores, vienen a darme lecciones a mí después de haberse cagado en mi madre. Bueno, dice, yo dejo la cordialidad a un lado y hablo clarito. Las galletas es lo más pesado que he visto en un reality desde Darek. Y quienes defienden al moco son iguales a él. Ala, que a gusto. Y total, luego dije algo parecido también, en plan, porque hubo una que me increpó. Hubo una, lo que pasa es que la tengo silenciada y ahí se queda. Porque me venía diciendo, cuando usé sus nombres reales empezamos a hablar de descalificativos, no sé qué, no sé cuánto. Pues ya he saltado y le he dicho, ya lo llamé durante mucho tiempo, por su nombre y con bastante respeto. Y me despierto con amenazas hasta a mi propia madre. Os puto jodéis los sectarios de la repostera y el mocaso. A mí no me vais a dar lecciones ninguno. Buscaos una vida. ¿Y por qué digo yo esto? Lo digo básicamente porque hace falta tener una vida muy vacía para que tu único entretenimiento sea estar en un grupo de Telegram, que por cierto, yo ya les he enseñado en el grupo de Telegram donde estoy, no interactúo, y si interactúo con otro o algo, pues al menos se lo diría a ustedes en privado en el aquelarre para ver si ustedes están en el grupo y saben que soy yo. Lo diría sin ningún tipo de problema, no tengo que esconderme de nada porque yo al final termina la gala, yo no me meto en ningún grupo ni nada para captar lo que decir en los vídeos, que es otra de las cosas que me han dicho. Váyanse un poco a tomar por culo. No me hace falta. Yo termino la gala a la 1 menos 10 de la mañana y a la 1 menos 10 pasada ya estoy grabando el vídeo. ¿Qué grupo ni qué leche? Si yo estoy en Twitter y en Twitter yo digo lo que digo luego en los vídeos y ustedes han visto que repito hasta los mismos chistes en el Twitter que en el vídeo porque yo voy haciendo el guión en Twitter. Ya está. Aparte, hago compañía a las personas que ven Gran Hermano VIP solos o solas. Estoy con ellos ahí comentando la gala. De paso, me río un rato y las pausas, pues aprovecho para descansar, hacer pis y echarme un cigarro como una antorcha olímpica. Pero lo que yo no entiendo es ese afán que hay en todas... Esto está en todas las ediciones. No es esta edición y solo con esta persona ni nada. Me hace gracia que siempre intentan defender a alguien porque vamos de progre, vamos de gente muy moderna y tal, pero claro, a Jessica no se le puede decir nada porque fuera tiene una vida, porque es muy educada, porque tiene familia. Los demás somos todos Oliver Tui. Los demás no tenemos madre, no tenemos pareja, no tenemos hermanos, no tenemos nada porque como no tenemos hijos pareciera como que no merecemos ningún tipo de respeto. Me paso por los cojones ese tipo de argumentos de no porque con Jessica se ha pasado mucho en el vídeo. Creo que soy el youtuber más like que ha hablado del tema de Jessica y Lui Tingo y podría dar muchas cosas que se me pasan por la cabeza y aún así digo párate a pensar fríamente en lo que ves en el concurso y coméntalo. Y no te metas en charcos ni fregados. ¿Por qué no me meto en charcos ni en fregados? ¿Por qué soy un cagado? No. Simplemente porque a mí este reality lo gane quien lo gane. A ver si les queda claro ya a los del grupito y a los tuiteros que sé que vienen del grupito. A ver si os queda claro ya que a mí no me da comisión Telecinco. Que Telecinco en cuanto tiene la ocasión me denuncia los vídeos. Que Telecinco en cuanto tuvo la ocasión me puso un strike por derechos de autor por tres segundos de un vídeo de Miriam Saavedra. Que a mí nadie de esta gente me mantiene ni me paga. Y yo ahora termino este vídeo y me voy a ver Prime Video para ver Operación Triunfo. Que si no es un reality es otro. Y que al final no, yo no como de Jessica. Yo hablo de gran hermano y aunque no esté esa señora yo seguiría comiendo de gran hermano. Ni ella me rellena los vídeos porque la semana pasada ya les demostré que puedo hacer un vídeo sin hablar de Jessica ni Liutingo ni Pilar. Me puedo marcar un vídeo tranquilamente hablando de La Habitación Naranja de Michael de Seu de Susana y me puedo marcar 20 vídeos y no necesito de ellos para rellenar ningún hueco ni rellenar un vídeo. Porque cuando yo no tengo contenido para rellenar un vídeo te cuento cuando los voy a escao nos pusimos a dormir en un coto ilegal de casa. Punto. Se acabó. Soy yo. Soy resolutivo. De una gala de porquería te saco un vídeo de una hora y te lo he rellenado. Y a lo mejor no he tenido ni que hablar del programa. Pero es así. Lo siento pero no voy cogiendo ni información de grupo ni viendo quién tiene más apoyo ni nada. Y al final ¿saben lo que pasa? Que yo esta semana no había votado. Y al final me ha rebotado tanto la actitud infantil la actitud nefasta de este tipo de personas que he votado obviamente para que se vaya Jessica. Ay que no sé qué es que trata para el fan. Pero vamos a ver son las consecuencias de los actos de fans obsesivos que no tienen vida más allá. Porque yo soy muy fan de Laura Bosso pero yo cuando termino con Gran Hermano no me pongo a crearme cuentas para irme a los grupos de Telegram a insultar a todo aquel que se meta con Laura Bosso. Yo sigo mi vida sigo tranquilito me he vuelto a ver La Mesías para grabar un podcast me pongo aquí tranquilito a hacer mi curso me pongo a comentar cosas de OT me pongo el directo de OT me pongo el directo de Gran Hermano si no hay plantita y tengo una vida y entonces por eso yo creo que las personas que se dedican a ser tan obsesivas y a defender tanto a una persona que ni saben que existe pues es porque no tienen vida propia. Sinceramente es lo que se me pasa por la cabeza porque una persona que tiene cosas que hacer una persona que tiene la mente ocupada una persona que tiene una vida hecha no se va a poner a perder el tiempo a defender ni a Jessica ni a Lotingo ni a Pilar ni a Laura ni a nada más allá de lo que son las calas o momentos puntuales que ves el 24 horas pero esa obsesión hasta el punto de intentar destruir mi trabajo que me han denunciado el vídeo no han conseguido nada ¿sabes por qué no has conseguido nada? porque YouTube ha revisado el vídeo antes de yo subirlo por mucho que tú pongas que digo palabrotas por mucho que tú pongas que hago incitación al odio que no sé qué yo ya he marcado que yo no digo nada en ese vídeo que se pueda traducir como incitación al odio y YouTube lo ha revisado 54 minutos tardó en revisarlo y me han dicho que mi vídeo cumple las normas de YouTube y si consiguieran algo con esas tonterías y con esas majaderías pues se lo rebato porque luego apelo a YouTube y le digo pues no porque me diste la razón a mí primero y ya estaría y hay ajo y agua y es lo que tienen que aprender este tipo de fans que lo único que han hecho y lo único que consiguen es que el porcentaje de su defendida suba porque como yo muchísimas personas ya está porque estoy cansado ya de que aquí todo el mundo pueda hablar de lo que le dé la gana llamar P-U-T-A a Naomi por lo de la isla de las tentaciones usar extractos fotos y no sé qué no sé cuánto y aquí no se puede comentar absolutamente nada de sus favoritas y se comportan como una secta y ahora es cuando ustedes vienen algunos y me dicen no pero es que cuando también te metes con alguien del Team Naranja te saltan al cuello yo hablo de lo que yo sé y como a mí nadie del Team Naranja me ha saltado al cuello yo no sé cómo serán ese tipo de personas pero a mí no me representan porque estoy hasta los cojones de que me colectivicen en todos los aspectos de la vida yo hablo de mí mismo yo los reality soy como soy comentando en Twitter voy por libre no voy con ningún fandom no me pongo emoji de ningún team no me pongo fotos de ningún concursante doy mi carita y pongo mi nombre en la bandera de Canaria y ya estaría y el que quiera ser así de obsesivo con un reality para rellenar vacíos existenciales de su vida enhorabuena y disfrútalo con salud pero a mí no me toco los cojones porque yo tengo aquí no tengo un dedo tengo un látigo y con este bloqueo más rápido vamos de verdad que ni Miguel Induray ¿sabe lo que te digo? entonces vamos ya un poquito a poner los pies sobre la tierra que hay algunos que están ya levitando con un programa de mierda y luego están todo el día es que el programa la organización está en contra de Jessica y de Luitingo y no sé pero si todo lo que ha hecho el programa ha sido joder al team naranja organizaron una expulsión doble se fue Albert organizaron en un momento que se pudiera repescar a alguien pagando 5000 euros del premio que el público no lo conocía para que Jessica metiera a Luitingo ¿qué cojones vienen a decir que la organización no para de ponerle zancadillas a Jessica y a Luitingo porque no sé qué porque no sé cuánto dejen de inventar o sea viven en su puto mundo vean ya la puñetera realidad me tienen harto ya con tanto porque un día tú lo aguantas en los comentarios y bueno pues tal pues sí que tal pero ya llegó un momento donde estás viendo que no están ni viendo la televisión es que no lo están viendo están obsesionados con Jessica 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 y yo sinceramente si tuviera fan así yo me preocuparía porque la verdad es que en cuanto de un paso en falso son los más tajantes y los que primero me van a saltar al cuello porque estos fans tan radicales son así en cuanto hacen algo que no le gusta saltan a de huello y pasan de tener tu foto de perfil a tener la de la persona que más te ha jodido la vida y es así y yo no estoy para tonterías de estas tengo 35 años tengo una vida y tengo cositas que hacer si el resto del día ustedes lo quieren emplear en pelearse por internet con un desconocido detrás de un avatar que encima es súper cobarde y detrás de un nombre falso que es más cobarde todavía para defender a una repostera pues me parece estupendo y maravilloso pero a mí no me vengan a dar lecciones de educación porque bastante educado he sido todo este tiempo les leo coño si es piche ves que no me hace falta yo solito me relleno los vídeos dice Jessica afuera es muy hipócrita buenas tardes nos dice Sonia hay gente que no tiene ficio los vídeos hablando de los demás siempre son de los naranjas si eso es cierto Isa eso es cierto pero vamos a ver pero es lo que estoy diciendo yo siempre la hipocresía de que hay en el team naranja se expone se dice y que Laura vende cada vez que tal que se le nubla la vista deja al descubierto a Naomi y a Carmen es cierto y que Carmen la ha cagado la ha cagado yendo a hablar con Michael porque sabe que Albert está mal por temas relacionados con Michael y hasta otra vez de corre de y dile Carmen y que la está volviendo a cagar es cierto pero es que nosotros yo por lo menos yo soy fan del team naranja y yo no me considero ha sido obsesivo y cuando he tenido que poner a parir a Laura la he puesto y cuando he tenido que poner a parir a Carmen la he puesto pero lo que yo no entiendo es esa obsesión con blanquear tanto el comportamiento de alguien cuando ellos mismos fueron los que lo echaron con un 70 y pico por ciento porque aquí se unió toda España y de pronto me lo quieres intentar blanquear porque ha entrado con un papel aprendido de fuera solo porque beneficia a una concursante que te cae bien pues para mí una persona que defiende los ideales de ese señor son como ese señor o viven con gente que es como ese señor y por eso lo justifican porque yo no justifico eso porque no lo tolero ni siquiera mi ambiente entendemos cómo funcionan las cosas has visto la calidad de Jessica esta mañana esta manzana bueno esta mañana porque Carmen y Laura si estaban comentando se le metió en la cabeza de que estaban hablando de ella estaban hablando de los nominados en general es que cómo voy a dormir si están cuchicheando sobre mí porque no sé qué y ha montado un pollo de buena mañana Jessica porque no sé qué porque empezó a pegar unos gritos el otro luego en la cocina empezó a decir que al final va a ser la balear que la balear que la balear el último dijo que dijo que la balear está expulsado disciplinariamente pero bueno ustedes verán al final estás dando tu opinión sobre un concurso no te tienen por qué gustar todos los concursos antes que hay efectivamente lucía y aunque me gustaran todos y aunque no me gustara ninguno pero esto es lo que pasa mira si a mí me gustaran todos cada uno por separado dirían boas que bien que da eres no sé qué si no me gustara ninguno boas que hater eres pues no sé qué la gente como no llueve a gusto de todo nunca va a estar contenta con ningún tipo de vídeo y no existe el vídeo perfecto que contente al 100% de la gente nunca en la vida pero es que eso da igual porque tú si no te gusta una opinión y eres incapaz de escuchar otra opinión el problema lo tienes tú no lo tengo yo porque yo me siento cuando alguien me escribe me dice que no está de acuerdo con mi vídeo yo le respondo no le dejo un visto y sigo le digo pues bueno yo lo veo de otra manera porque a lo mejor yo empatizo con otro tipo de personas el problema lo tiene la persona que solo quiere que le regalen los oídos que le regalen los oídos y están durante los 3 meses del concurso buscando donde le regalen los oídos donde estoy donde estoy yo sigo a seguidores de Jessica y no son así a mi nunca me han dicho nada desagradable y si me han rebatido me han rebatido con educación y me han dicho oye pues yo no lo veo así yo creo que a lo mejor lo que ha pasado es que y ya está porque son personas adultas y yo cuando quiera rodearme de niños pues me hago profesor de música y voy por ahí enseñando a tocar titánico la flauta de plástico vale y ya está te jode la gente que solo ve blanco y no efectivamente esta mañana parecía poseída la Jessica estaba fuera de Sisi es que están los vídeos en Twitter eh eh gracias Onitze es que Jessica se ve en la calle yo creo y está crispada menos mal que Naomi y Carmen le han dejado las cosas claritas pero es que a medida que Naomi y Carmen le decían las cosas que no eran como ella decía que vuelvo y repito los vídeos están en Twitter y se pueden ver sin el montaje que les dará el programa esta noche pues eh se puede ver que Carmen estaba hablando de las nominadas de no sé qué de no sé cuánto ya está que hablen de lo que les dé la gana no es que están hablando de mí en mi cara pues bueno pues ya está luego ha empezado a llorar eh está Laura pidiéndole a Jessica que no llorara que no sé qué pero bueno siempre se va contra la persona que tiene una opinión muy normal y sana y no eres extremista que totalmente porque conmigo se piensan que pueden porque yo permito yo cuando hay un comentario desagradable lo suelo dejar si mis moderadoras lo eliminan su problema es y supongo que serán comentarios muy muy hardcore pero yo lo siento no estoy para one yo no monté una guardería cuando me abrí un canal de YouTube pues si les cae también Jessica deberían darse cuenta de que le está perjudicando y en tu caso das tu opinión con humor y no hay más pues exactamente hola María Paula gracias Sonia a mí me fastidia que Jessica no termine de sacar su verdadera personalidad porque ese de monja no me la compro esta chica muestra su verdadera cara bueno pues estas son cosas que van pasando los realities ¿no? siempre hay un porque todo el mundo va de moderno y tal pero ¿qué pasa? entonces por esta regla de tres porque los argumentos que me dan es porque ya está bien porque ya está de machacarla que tiene hijos que no sé qué no sé cuánto yo me pregunto primero ¿no se dan cuenta que a la persona que están intentando defender que es Aluitingo es el que no para de decir todo el día una madre muy buena con sus hijos que no sé qué que no sé cuánto está todo el día nombrando menores que no son sus propios hijos no soy yo el villano en esta historia no soy yo el que está nombrando personas anónimas no soy yo el que nombra a Pablo no soy yo el que se metió en un confesionario a mandarle un mensaje a los padres de Jessica en plan nos conoceremos pronto que son gente de bandera no soy yo si no tenéis la visión suficiente para ver quién es el verdadero enemigo de vuestra Jessica de vuestra sorgalleta es vuestro problema pero no es el mío yo voy a terminar de comentar gran hermano que de quien quede en la casa y que de la trama que quede que me la puto suda que te lo digo así de claro como si echan gran hermano abajo para poner quien quiere casarse con mi hijo bien gracias de nada gran hermano a mí no es el formato que mejor me funciona en el mundo mundial quiero decir a mí me funciona mejor una isla de las tentaciones no se me acaba el mundo y ahora viene GH Duo pues ya está ya yo tengo el cupo cubierto de reality no me hace falta gran hermano para yo buscarme una temática pero si lo que jode es que diga las cosas como las pienso porque no bailo el agua y están acostumbrados a gente que les baila el agua pues que se vayan con esa gente que les baila el agua yo ayer invité a un grupo de suscriptores a irse porque considero que ese pensamiento de a mí no me importa que sea gay pero no tienes por qué andar diciéndolo me parece tóxico porque yo tengo el derecho a decir lo que soy y lo que me da la gana ser y a mí no tiene que venir nadie a mi canal que por cierto grabo en este estudio que está en mi casa nadie tiene que venir a mi casa a decirme lo que tengo y lo que no tengo que decir no compartes mi ideología lárgate si es que yo no te puedo obligar pero yo estoy en canales de compañeros y ustedes lo saben perfectamente con los que no comparto ideología pero nos tratamos nos tratamos con respeto con educación hay buen rollo hay comunicación yo hablo con muchísima gente que ustedes en la vida se hubieran o sea ustedes muchos han venido y me han dicho no me imaginé en la vida que colaboraras con tal persona y he colaborado ¿por qué? pues porque yo sé diferenciar las cositas la vida real de lo que es aquí youtube de lo que está yo sé sencillamente en la plataforma en la que estoy y sé el tipo de audiencia que hay en la plataforma en la que estoy son este tipo de personas que vienen buscando que le regalen los oídos los que están desubicados no yo todos somos hijos abuelos es que es eso exacto no soy padre de nadie pero soy hijo de la jessi duerme con su enemigo jessica y pitingo se merecen el uno al otro me tienen frita ya ¿qué? te han dicho bueno mi galleta ha llegado tarde me das pero ¿es posible que Alex Canilla entre a GH Duo? ¿qué opinas? que yo creo que no yo creo que no a ver Alex sabes que eso va a seguir pasando siempre no le eches cuenta si Vir no sé si estaba desde el principio del tal pero esto ha sido una cosa puntual que ha pasado hoy como un pequeño complot para intentar tumbarme en mi trabajo y yo sé que esas cosas pasan a menudo pero lo que no me da la gana es que afecte a mi trabajo porque yo me quedo hasta las 4 o las 5 aquí grabando editando porque muchos también me han dicho es que además de eso vago porque usa el mismo vídeo para todo vamos a ver yo creo que una meba acaba de llegar cariño ya luego luego lo dejo subido Vir para que lo veas entero si quieres yo creo que todo el mundo hasta una meba lo entiende yo subo el vídeo largo en el canal principal y luego corto los dos trozos o tres más importantes del vídeo los separo por temas para que la gente que no quiere verse un tocho de una hora y solo tiene 15 minutos vaya directo al tema que le interesa reciclar trabajo no te hace más vago es el mismo trabajo pero además trabajas el doble porque te tienes que poner a editar y a recortar esos vídeos es que no hay nadie al mando no hay en fin hola Belena somos 5 familiares con el mismo correo y manula las suscripciones si Irene ha llegado tarde si Irene cariño tú estabas ahora mismo es que me suena mucho la foto tú estabas ahora mismo en un directo de Twitter visto cómo va este GH VIP el dúo creo que me quedaré con tus resúmenes si lo hombre claro que lo hago porque es que a mí no me amedranta ¿qué se piensa? que porque me hagan este tipo de cosas yo voy a dejar de trabajar en lo que me gusta palojete si Gaby ¿qué opinas de Carmen Alcaide? Carmen Alcaide es una persona que va y viene hoy la ha cagado con lo de Michael así de claro pero bueno eso lo hacen un montón de youtubers lo siento de verdad a ver si la nueva gripe china algo de gente ay por favor no digas esto que nos convertimos en ese tipo de gente que nos estaban deseando a todos a los que nos gusta el tin naranja que bueno no solo a Marta Peñate que no pueda tener hijos que ojalá no pueda tenerlos que no sé que no sé cuánto esos tweets son reales y están ahí soy suscriptor hace poco trabajo en un hospital y mis horarios son un caos me flipa que haces y mi madre con 74 años le da la vida a conducir escuchándote ay pues un besazo para tu madre anda que lo juegan es que es eso que al final dices tú pues que hago me mato Laura welcome no yo justamente fui la que pedí un tutorial para tu ah vale rocío llevamos media horita casi tantas raz buenas tardes gh debería agradecerte que estás tú y tantos otros que gracias que estáis que vemos los programas es que es eso pero bueno gran hermano nunca nos va a agradecer a nosotros nada porque cuando no nos gusta algo pero bueno y ese tweet de que habla vomito la verdad gente malita vomitivo la verdad la gente malita de lo suyo pues sí mis preferencias mis preferidas Naomi y Laura yo es que últimamente veo más fuerte a Naomi la verdad no sé por qué y mira que a mí nunca me ha gustado la idea de que gane concursantes reserva sé que es un poco injusto sé que tal pero no sé la verdad que media sed lo está haciendo mal ni entrevistan a los concursantes ni nada es que es verdad que es que ella de gran hermano que queda el título ¿crees que saldrá Jessica? pues no lo sé la verdad yo creo que yo no sé si querrán dejarlo entre Jessica y Pilar para el duelo este en plan porque ellos los de 12 meses 12 causas luego fomentan este tipo de conflictos quiero decir pero bueno a mí como no me gusta Jessica ni me gusta Pilar te lo dije Naomi ganadora Carmen por cierto a Naomi la pobre nadie la llama por su propio nombre Noemí Naomi Naomi la llaman de todo menos Naomi y es un empalagoso tiracaña me he metido ahí no 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 naimi vinta al mandino ay que dice ay matalena es jara mío yo no veo GH solo tus resúmenes y me lo paso mejor ¿te gusta la infanta? mira Juan yo tengo que reconocer que a mí la infanta o sea lo que es Albert para un rato lo llevo bien ya yo un directo de 24 es que me pasa lo mismo que con los cantitos de lutingo ya me saturo yo me saturo rápido porque claro yo me pongo el 24 horas pues voy haciendo cosas en el ordenador o lo que sea y está todo el día escuchando vale vale y la otra tengo el corazón partido ya no me vas a poder más durante 4 horas me cansa lo siento para un ratito de gala pues está bien ¿sabes lo que te digo? está guay pero ya hay hijos que no que no mi prefería es Laura aunque no le gusta a nadie y Albert Laura diciendo que quiere que llegue a la final Jessica también se contradice Laura y acá no sabe ni lo que dice y esa casa está construida encima de un cementerio indio se los tengo dicho hola Ares seguirás comentando Tessy Rocío obviamente yo creo que esta noche termino de ver Gran Hermano y voy a ver voy a ver Operación Triunfo le daré rebobinar la gala creo que dura una horita y media y luego está la pos gala y creo que la pos gala es lo que me veré mañana y lo comentaré mañana madre mía la noche que me espera hoy que Naomi nos habla como así el Mandy lo imita ah bueno puede ser sí al principio tenía más claro que si iba Jessica pero como Pilar siga con ese bucle es que Pilar es torpe es torpe es torpe y es su bucle y es su bucle Naomi me parece una buena concursante no está Alex que era mi favorito junto con Laura me encanta como eres sin filtro a que si a que no me hace falta el filtro de Paula Bracho Laura está haciendo estrategia está nominada y no quiere salir dice María Valle bueno yo para que digo dice tal si estoy grabando los comentarios yo es que también al final van a tener razón yo estoy cucú vamos a votar todos y echemos a Jessica que le diría a Alex del pasado que estaría comentando con tanta ilusión pero una cosa hay algo que no me ha gustado de Operación Triunfo porque todos los concursantes son tan jovencitos quiero decir a ver yo sé que vale sé que buscan un prototipo una imagen vender algo comercial yo lo entiendo lo entiendo totalmente pero me falta un treintañero un cuarentón alguien que pues no sé ay no más cajoncitos y más operetas y cosas de estas en plan los mandan a God Talent y ahí que le den por culo a Risto Mejide y a quien sea pero hay poca variedad o sea hay mucha variedad en cuanto físicos estilos musicales y tal vale es muy inclusivo pero me falta como un poquito de variedad en la edad de los concursantes o soy yo que estoy obsesionado como ya yo tengo treinta y cinco digo veintidós veintidós cuelas todavía sí claro con un hongo aquí aquí con un hongo aquí y todo es una mancha hepática pero que digo yo no sé una persona un poquito más adulta de lo normal pero claro no sé en fin eso es que Risto le dejó secuelas ahí lo dejo Luitingo estuvo en God Talent no sé pero estuvo en Callejeros enseñando la raja del culo y los huevos el niño que dice que para hablar con él hay que tener un mínimo de educación igual es que estamos mayores a mí me parecen es verdad es que son todos a mí lo único que me gusta poco es Paul tiene una ira así como alterna ay pero luego me dio una ira Luke Loren y digo ay no no que no tengo yo nada en contra de Luke Loren lo que pasa es que creo que no tenemos la misma forma de ver la vida porque creo que ese niño no sé si es fan pero creo que admira un poco a Pelayo los grupos totesos vale vale es que como yo vi la primera edición y no vi más y había como más variedad de edades madre mía en el Operación Triunfo 1 cambiaba yo de crash vamos como de ropa interior creo que vamos perdón por la ordinaria bueno perdón después de haberme cagado con todo el mundo pero por de la de la primera operación de de la primera operación Triunfo me pasaba por la piedra todo el reparto todos todos en playa les casa de me encantaba porque tenía un aire a un personaje de Final Fantasy pero yo estaba obsesionado con el Naim Thomas luego me dio por el Alejandro Parreño luego me dio por uno que el pobrecito nadie se acordaba de él que era el de Fórmula Abierta el otro Javi se llama Javier no me acuerdo lo por los dos de Avice Big Bal menos Big Bal es que no me gustaba por los risitos parecía la muñeca de entrevista con el vampiro luego cuando se cortó el pelo digo madre mía y a este muchacho quien es y dice David Big Bal y digo hostia como que guapo se ha puesto pues total luego me dio también por quien más me dio pues yo creo que ya pues ya me he pasado por la piedra ay Manu Tenorio es que según la racha ¿sabes? a mi me gusta Juanjo si tiene tiene un muy muy buen flow Jessica dijo no miro el físico y la cara del Twingo Jessica no mira el físico y eso es verdad vale yo creo que en ese aspecto si que dice la verdad pero vamos que el novio que tiene fuera no creo yo que solo le enamorara su alma que yo he visto como maneja ese barco y a mi no me importaría que me usara de velero tengo hasta el mastil Pablo el target del producto musical que deben tener ah vale es tipo capó veo todo menos la gala ayer el 24 horas Luis Tingo y Albert estuvieron en God Talent bueno Albert estuvo pobrecito mío está en el programa de Cámbiame hablando de Pelayo yo fui al instituto con ahí toma ay Laura Palmer nos lo cuéntate desde el más allá siempre le hago el mismo chiste a la pobre Javián Javián Isaac Javián y Albert ahora caigo eso era ahora caigo no es el Cámbiame vale vale es verdad buenas tardes callado estuvo campeón con Paquirín que estaba si por eso digo que Jessica no es superficial en cuanto a físico aunque también te digo para mi quisiera la autoestima de Kiko Rivera pero lo que pasa es que Kiko Rivera es un prototipo de tío que es que tampoco quiero meterme en veres generales pero por lo que se capta como espectador que te vende muy bien la moto sabes lo que te digo te camela mucho son personas que tienen mucha labia y es lo que te atrae al final de ese tipo de gente que luego muchas veces decimos pero como que luego nosotros vamos de que el amor no tiene que entender de físicos ni nada y nos preguntamos como ese craco está con ese pedazo de mujer o viceversa y somos un poco superficiales en eso y ahí pecamos todos en algún momento la culpa la tienen las películas de Hollywood porque la que era el patito feo del instituto se enamoraba del buenorro no se enamoraba del amigo freak que el amigo freak muchas veces era mucho más divertido y más interesante yo cuando veía yo soy Betty la fea pero la original yo decía ¿por qué no te quedas con Nicolás? ay de verdad a mí me encantaba Nicolás y como se reía vamos que yo con ese niño me parto el culo y el ojete te vas a ir con un infiel ay de verdad es que yo yo nunca entendí a Betty pero bueno Manu Tenorio aún está para que me dé una bueno sí Manu Tenorio todavía todavía no notas Albert si lo noto un poco subido pero es porque han cogido el chute de energía del exterior porque como él le ha dicho dice yo vengo con las energías positivas he estado fuera he follado he disfrutado y ahora vengo a darlo todo ya viene pero ya ayer fue ver a Michael salir de la piscina y creo que se avecina que venga el Albert de siempre es que no se vio una cosa en la mirada de Albert que dije esta mirada me suena a semana pre expulsión ya en su mundo de buscarse un futuro artista de lo que sea en el Isti quería ser actor y llegó a hacer un anuncio para Donete oh no jolín al final todo el mundo aquí ha salido un anuncio es menos yo tengo una suscriptora que salía en un anuncio de leche yo también era de Naín ve hasta fui a verle una firma ay sabes de quien tengo yo a nadie le va a importar pero de Mireia esta es la única que tengo un autógrafo yo quería el de Chenoa y digo ay quiero ver a Chenoa como me díamos más o menos lo mismo por aquella época que yo era adolescente y digo ay quiero el de Chenoa quiero el de Chenoa porque aquí el Canaria 7 o la provincia regalaban unas chapas metálicas con la cara de los concursantes de OT y yo tenía la chapita metálica de Chenoa y yo así y al final la otra y luego Geno era la Canaria que esa vivía por parques entraba por ahí y también dice ¿quieres una voz de Dios? no, no quiero soy lo peor lo detengo lo digo jo porque él se creó un dios griego y la Jessy le dio la cabeza con esa frase sí, verdad es verdad yo no soporto a los tíos que te comen la oreja para ligar no puedo yo no soportaría a Luis Mateo es que además estaban durante la publi él diciéndole a ella si yo te pudiera decir a ti de verdad las cosas que ya lo sabes es que no para de repetirlo 24-7 y fíjate como ella dijo a la madre incluso mamá que no te preocupes o sea tu madre te ha dado consejos si tu madre te los ha dado es porque los ha visto es que vamos yo era fan una serie de intv que no puedo encontrar en ningún sitio pues ni me suena Are me hice foto con la andaluza le vendí dos capasas no te recuerdo ay pues no me hago ay con Uriah Fergó madre mía tú haces un anuncio de leche y el ir al baño es que de verdad yo quien me vira o sea el día que ustedes me vean a mí anunciando a ver la amiga que tal nos iba era una amiga que yo tenía pero era una leche canaria Sandra seguro que Isabel sabe que creo que Sandra ya no ya no existe como marca o no he vuelto a ver la leche Sandra había natillas Sandra que las han quitado ya no he preguntado ni por qué las ha quitado porque cada vez que se retira un producto que yo consumo del mercado no pregunto porque una vez me enganché a las pizzas de la cocinera que eran unas pizzas buenísimas de carne que la carne era de caballo a ver por favor y atrás cerdo 100% ibérico y yo oye que buena está la pizza y mi madre hijo mío estás enganchado esas pizzas y luego las retiraron del mercado y mira por lo que fue cuando desaparece algo que yo consumo del mercado ya ni pregunto porque al final le cojo asco de hecho yo soy un repugnoso y lo tengo que reconocer que cuando eso es un fallo que yo tengo cuando yo estoy cuando alguien me dice de comer algo ay mira que mi tía hizo esto yo no como yo si no sé cómo es esa persona y cómo es en la cocina si es la típica que está con el trapito la típica persona que está con el trapito se lava las manos cada vez que hace una cosa si yo no sé si yo no sé los hábitos culinarios de esa persona yo no como comida de él es un fallo y a veces me veo en un apuro porque a veces estoy muerto de hambre y en plan todo esto lo ha hecho gente que tú no conoces y yo es que no sé me da como apuro si eres raro pregunto Albert lo dijo no es que me guste aún creo que es mentira pero que bueno es ver un hombre cuando se bueno pero que la yo de Albert la mitad también te digo los bostezos de pitingo cuando Laura le echaba flores a Ion haciéndose el desinteresado y estaba rojo de coraje es que totalmente Michael vuelve a jugar con Albert pero eso eso podemos poner la coletilla da igual cuando lo leas ha cambiado el azúcar del Mercadona y me da asco yo es que no tomo azúcar Tony Santos dime si quieres un hombre así dime si quieres ay mira Tony Santos que ese fue mi crush pero mayor mayor o sea yo se lo veía cuando mi madre decía Alex que actúa Tony Santos yo lo veía y ya luego dejaba de ver el hotel yo se ve el hotel de Bet y luego vi a Bet en Eurovisión aquí en Cataluña hubo un restaurante muy famoso por su conejo y era cobaya mi mascota yo es que hay cosas que no deberían de comerse como una vez mi suegra he hecho he hecho carne de ternera carne de ternera carne de ternera pum 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 y yo vale vale pues carne de ternera y cuando termino no me acuerdo si me dijo ternero que era y cuando tal era ciervo pero bueno hoy estamos en directo a lo mejor estoy hablando yo solo aquí y nos hemos ido pero bueno en fin uy que me mío me hago pis les leo eh hola Ana Jiménez es que empiezo a contar mi vida dice se congela la pantalla se sigue congelando Irene hay productos del Mercadona que son fabricados en Marruecos en Portugal Gaza y demás y pescan por saludable estamos estamos oye pues a mí me trajeron unos dulces Magda me los trajo mi amiga Ana que fue a Turquía me trajo unos dulces que son así cuadraditos de fruta como confitada y tienen como cachitos de pistacho madre mía que vicio y vienen como rebosaditas en coco rallado mi madre me daba conejo y me decía que era pollo es que si de verdad el avestruo está no Juan no el señor quiere que comamos vacas cerdo y pollo y del mar los calamares y el lenguado por favor no se sabe quién entra al dúo no de momento se especula Jaysay Ginés pero ya lo comentamos en otro vídeo eso y el comentario de la perla de Luitingo bueno bueno es que tengo que tener una perla aquí abajo vamos que se enamoran todas de mí y luego lo que le dijo a Jessica en la cama en plan tu madre tiene que entender lo que es estar cerca de dormir con alguien como Maluma por favor pues cuando lo encuentres mándalo para mi cama no te jodes tenía un vecino que cada vez que paseaba mi chihuahua me decía chihuahua ay por favor saludos desde Finlandia besazos enormes Jaysay Ginés pues sí temblad temblad muchachos temblad ah dije marroquí no es turco perdón si dije marroquí perdón pero era turco ay que estaba buenísimo de verdad en una cajita así y ven como cuadradito sabes si está la galleta de jengibre del líder yo ni idea yo es que jengibre no como porque yo la última vez que comí jengibre fue a palo seco y eso noté como estaba bajando por todo el trasto madre mía eh sí cariño hemos empezado hace 46 minutos pero bueno ay uff si estoy hasta rojo yo creo que tengo hasta fiebre fiebre de qué si no salió de casa pero bueno sí sí a mí también me gustan los turcos Magda sí 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 como chocolate sí como chocolate y demasiado hay mucho dinero invertido aquí eh quieren un programa blanco familiar y meten a esos dos wow totalmente nitse espero que esta vez Jaysa llegue a a bueno voy a interpretarlo como a moñear ¿no? ojo sí que llegó un poquito pero no te preocupes ¿qué peli viste y te quedaste con las ganas en este Black Friday? pues mira me quedé con la ganas no la vi pero me quedé con las ganas de la serie de historia de la cripta chica que antes estaba esa serie por todas las partes y ahora no la encuentro por ningún lado pero en una tienda peninsular pero cobran mucho para mandar a Canarias y luego con una gallega que se llama Asbestas Asbestias bueno es una película de terror de thriller psicológico así y tenía una pintaza la película digo la quiero la quiero y luego estaba La Sirenita pero estaba en Blu-ray normal ¿qué pasa? que me dijo la chica La Sirenita no tiene Black Friday lo único que mete 18 se te quedan 16 euros y digo eso que Black Friday si me he gastado más en gasolina en Bení digo no ¿qué te pareció el programa de Salves en Neve? ay me encantó Yaritza uff cómo me lo pasé cómo me lo pasé de verdad es que debería de haberla pillado pero estaba 30 y se quedaban 15 porque era una edición con libros y todo y digo y qué fantasía y encima está en gallego como mi novio es gallego y digo es que no la ha visto es que no sé qué dice pero bueno también te estás comprando películas que no has visto y digo ya pero no sé Pablo está en Miami por lo menos hasta hace dos días oh Pablo se iba a buscarme a la isla equivocada te entrecorta bueno lo bueno es que luego cuando lo vaya a subir no se va a entrecortar porque lo estoy capturando yo con mi propio ordenador eso es lo bueno y bajarlas no 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 bajarlas ¿de dónde? no 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 ay ¿has visto el fantasma y la señora Muir? yo me la pongo para dormir a ver es buenísima pero me relaja mucho el doblaje que tiene la película a ver esta se llevó el goy a la mejor película plantea temas interesantes es que yo la quería ver pero se me cruzó en mi camino la mesías y no he parado Jessica brotando de nuevo porque no quiere ser juzgada irónico estando en GH totalmente pero cuando Avilejo y ya la liaba no le importaba que los demás fuesen juzgados es que es lo que les estoy diciendo es lo que les estoy diciendo la doble moral apuntada Silvia ayer me puse con la mesías y wow solo llevo dos capítulos pero me dejó impresionado pues tú vas a ver tú vas a ver ahora empieza lo bueno el diario de Noah no te gusta y te gustó la piedad ¿quién ha dicho que no me gustó el diario de Noah? yo he dicho que estoy en contra de que se pongan esas películas como referente de nada porque hay cosas que no que no han envejecido muy bien del diario y yo la vi porque me la recomendó la actriz Graciela Molina que le pone la voz a Noah en castellano sí que me gusta pero no es una película que me vuelva loco vamos a ver yo si quiero ver cine romántico me veo Titanic esta está en Movistar Plus sí, sí la he visto la he visto que está ahí subida Movistar pero es que no he tenido tiempo sí, María Paula siempre lo siempre lo dejo subido el Hashi Destroyer ya Isaída Nizar ve a la legionaria Laura aquel de los papeles de la familia era Mickey Avilegia ¿quién más metería? pues ya por desorbitar a todo el mundo a Alessandro Lecchio ya explotaría ya el programa está basada en hechos reales sí, estuve leyéndolo no entiendo por qué criminalizaron a la Infanta y a la Jessica todo y lo ah, pero ah, ah es lo que yo te digo Ale, yo te veo doble por la noche el video de suscriptor y por la mañana el normal porque el tío no está empezando que deja cosas ya loca por empezar con la Mesías en cuanto termine pero es que esta semana la puede ver gratis porque Movistar Plus está regalándola pero acaba mañana creo la oferta te lo digo más que nada para que pilles la oferta y tienes una semana para verla gratis y luego ya te cobrarían pero lo cancelas y punto cuidado con eso por si la quieres ver gratis a no ser que tengas algún sitio donde ver serie vale lo del diario no es más para sociosanitario sanidad psicología madre mía también hay que ver las películas teniendo el contexto en el momento en que fueron hechas a donde están inspiradas totalmente es lo que siempre les digo cuando me intentan censurar de 6-1 con diamantes lo que el viento se llevó Jorge Javier y Alba Lucía ay sí pero Jorge Javier ¿tú crees que entre como como concursante? yo metería a Bárbara Rey o a Sofía Sofía Cristo ya estuvo bueno en Sigred Story y no creo que vuelva a entrar yo lo he visto gratis sin tener Movistar lo tenés fácil ¿qué tal el curso que estás haciendo Alex? pues mira un poco un poco pesado es como lo tengo insulto a Pilar bueno no te extrañes es un poco pesado porque es como la primera parte era como más coaching más como potenciar tus talentos creativos y tal y ahora estoy con marketing y finanzas y presupuestos y aprender a hacer una financiación como a la contabilidad del negocio y todas estas cosas y esta parte es un poquito más un poquito más pesada y son mentorías de 3 horas y es como y mucho powerpoint mucho test mucha charla poco y a mí eso estar 3 horas en cámara y no hablar no lo llevo bien entonces a veces supongo que no hay nadie aquí del curso bueno pues da igual a veces cierro digo voy a quitar la webcam que se me traba mucho el internet y así va más ligero y me he hecho un piti dejado activado el micrófono para que sepan que estoy aquí en la clase y todo el rollo pero son 3 horas son 3 horas es que es demasiado hay un descanso de 10 minutos pero es insuficiente demasiado insuficiente lo tengo D-Max nena oye Alex que te parece lo de Ángel Cristo que pone la segunda parte esta semana con lo cual todavía le queda por Tania bienvenida como miembro cielo guapísima muchísimas gracias Karina dice se lo decía por el revuelo que hay con lo de la entrevista de Ángel Cristo si 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 pero que es eso que hasta que no pongan la segunda parte de la entrevista de este chico que se ve que el chicle lo van a estirar lo más posible pues bueno de Sky Reflex Alex no había dejado hay que verse mis videos de vez en cuando y Twingo dando un puñetazo a la pared y no le llaman nada 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 nadita iria nadita Eloisa oye de verdad tienen que empezar a seguir mis videos eh que no solo basta con oírlos hay que escucharlos tres horas no todos los días no hay mentorías individuales que esas son de una horita aunque hoy estuvimos una horita y pico una horita y media una cosa así y un día a la semana es una mentoría grupal con más personas de tres horas y bueno yo es que no sé que yo me estreso muy fácil pero bueno estoy aguantando como un campeón porque quiero tener eso en mi currículum y lo veo todo madre mía pues yo mira que lo he dicho como me ha caído bronca de todo el mundo ya hoy me vuelve a caer bronca pues sí hice las cosas mal como no había que hacerlas que era de golpe y sin pedir ayuda y es lo que ha pasado y no he vuelto a fumar el doble ni nada de eso que decía la gente estoy fumando incluso menos que a lo mejor una caja me dura dos días pero para la próxima edición que les pongan un puchimbo te es cómodo o sea a la hora de estudiar es que no es un curso de exámenes ni cosas de estas sino que te enseñan nociones básicas pues de excel te enseñan pues a hacer presupuestos pues te enseñan un poco a manejar tu economía como autónomo y tal entonces no es que me pongan una nota ni nada de esto simplemente es una formación ¿vale? entonces a ver yo es que lo llevo regulinchi porque yo no hago contabilidad ni nada de eso sobre la seminovio que estudió administrativo y aparte tengo la gestora que para eso la pago ¿sabes? entonces claro no le damos importancia pero la verdad es que tiene razón dice si tú no sabes lo que gastas y lo que ganas va a llegar un momento donde te veas en un apuro que fue lo que me pasó cuando me hackearon el canal me viene un apuro ustedes lo saben y cuando cobré el mes siguiente o sea a mí me hackearon en agosto pues en septiembre saben que a finales de septiembre te pagan lo que ha ganado durante el mes de agosto en youtube va con casi un mes y medio de retraso bueno va con un mes de retraso el pago prácticamente y cobré 580 euros claro la letra autónomo ya está ya se ha llevado casi todo más el 20% de lo que ha ganado porque lo tienes que separar facturas básicas teléfonos ya no te queda dinero entonces pues me está enseñando un poquito a manejarme en caso de que me vuelva a pasar algo así como puedo hacer un plan de soporte económico está guay lo que pasa es que no todos los días uno tiene el mood cuando sacó a Pilar de la habitación para encararse a la Jessy menuda aliada hoy está la tarde está calentita la cosa eso pasa por unificar habitaciones yo lo dije esa habitación está maldita están haciendo lo posible para que gane Twin me parece estupendo y maravilloso o sea a mí que gane Luitingo que gane Jessica que gane Pilar que gane Michael que gane Laura me da igual realmente porque yo al final voy a seguir comentando el programa pero luego no quiero quejas quiero decir hola cuatro patitas en verdad hola pero la cuota de autónomo no varía según las ganancias del empresario eso te dicen eso te dicen pero vamos en fin es que es un lío porque la seguridad social es una cosa y el trimestral es otra entonces tú de lo que cobras pon tú tú cobras mil euros ¿no? vale pagas la cuota de autónomo que yo la tengo ahora mismo en 341 una cosa así pagas el 20% de esos de esos mil que son 200 los tienes que separar para trimestrales más 60 para la gestoría que son 260 más 340 ya te salen 700 euros no cambias porque estoy haciendo el curso entonces imagínate yo estuve un mes y medio sin fallar no podía ni dormir también subí de peso no es fácil lo que varía son los trimestrales exacto eso es lo que varía la cuota fija esta casa es una ruina dice Juan yo lloré con Naomi con su ratita bueno ratita te refieres a yo lo llamaba Lilo yo entendí Lilo yo esta semana no había votado pero al final he votado al igual que tú es que yo no había votado ni quería votar la verdad y yo además dije que no iba a volver a votar pero quieren saber lo que lo que tengo yo pensado y me dan su opinión y con esto terminamos el directo y si Gran Hermano ha estado subiendo el premio con la prueba de ayer y con las donaciones de los del plató solo porque ante la expulsión si ven que se va Jessica van a proponer a Luitingo repescar a Jessica o intercambiarse por Jessica por dinero del premio final les dejo ahí la reflexión si Neblin las he visto pues eso tiene que ser a través del médico a través de tengo médico el día 4 pero por otras cosas pero de paso que estoy se lo voy a preguntar digo oye mira que hice esto y me salió mal le voy a poner cara de pena que yo mi médico de este nuevo no lo conozco que me han cambiado de médico odio cuando me toca un médico hombre no por nada no empiezan con tontería tal pero es que con una mujer como que tengo más confianza para contarle mis dramas y mis miserias no sé por qué y me han puesto un médico hombre y no sé estoy un poco incómodo pero bueno pero mi doctora ya no tenía más plaza y o sea o acaparó más pacientes de los que podía y al final como yo fui de los últimos que se incorporó a su lista pues me pasaron a este chico a que lo han pensado feliz cena pasear por Italia un besazo no por favor no más repesca llegar a la primavera van a empatar con gran hermano dúo bueno eso ya sería el mayor cachondeo de GH pero que a esta gente les importa una mierda pues vaya timo entonces para qué votamos si hacen lo que quieren eso pensé yo la semana que se inventaron lo de la salvación y miedo a miedo a tener que aguantarlos más porque para qué votamos si al final van a entrar todos es que no lo entiendo si todos van a votar y además dice Jessica no porque a Luis Tingo lo quieren en la casa porque si no el porcentaje no estaría tan igualado está igualado con Pilar pero es que habían cuatro personas para entrar a Repescada quiero decir que al final era el último o sea fue el último el que menos apoyó el público es que no no sé terminemos ya con la Repesca a mí no es que al final después de todo lo que me han hecho y a mí yo no los podría hacer no sé total el ganador se llevará cinco euros ya me dejó el ganador no creo que hagan eso el programa tendrá que acabar en algún momento ¿no? claro pero si se les va yendo la gente hombre si entra Ale hombre si entra Ale yo entiendo que gasten dinero del programa son capaces no me extrañaría sigo viendo GHB porque me lo paso bien en Twitter es que yo realmente a mí lo que me anima es estar en Twitter con ustedes en X decían que el programa tenía algún tipo de contrato con Luitingo con Twingo y por eso hicieron todo lo posible para que entrara pero si él era el primero que despotricaba de los concursos como gran hermano no lo entiendo y luego cuando salió de gran hermano los acusó de destrozar vida no lo entiendo lo de Repesca de Luitingo ha sido una falta de respeto al espectador totalmente hablando de mascotas vas a sacarme a mi perro ah bueno Karina feliz paseo a Luitingo solo lo tienen en su casa la gente para no tener que aguantar no tiene mucho fan las cosas como son ¿qué te parece lo de la unificación? me pareció muy raro que no sería que íbamos ganando pues no lo sé pero gran hermano nunca da puntas sin hilo entonces yo de todo lo que hace esta gente no me fío Luitingo dice que si echan a Jessica él abandona bueno un dos por uno un dos por uno claro porque si no se lo comen en esa casa porque él está aferrado a la pata de Jessica y no la suelta no la suelta porque sin Jessica ¿quién es este señor en este concurso? no mira es que Alex era una estratega pues al menos tenía algo que hacer en el programa aparte de pegarse a la pata de alguien saludos Silvia y si los mil euros de ayer en realidad son del programa los diez mil euros de ayer en realidad son del programa pues yo se los cobraría a Belén Rodríguez solo por por Bocasa así de claro se los descuento de la nómina la fastidiaron echaron a Alex Alex ¿por qué no tienes activados los super thanks como otros youtubers? no los tengo activados bueno pero tengo lo de ¿sabes qué pasa? es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad que youtube se queda al 50% y una vez me dolió mucho porque una suscriptora donó 50 euros y la pobre señora pensó que dice para ayudarte a llegar al final de mes porque mis hijos autónomos no sé qué yo le dije ¿sabes qué pasa? que a mí de los 50 me llegan 25 entonces lo desactivé y puse lo del visum y lo del paypal si alguien quiere contribuir sabe por dónde tiene que contribuir yo no lo pido antes ponía el cartelito ya ni lo pongo ¿se acuerdan? que durante el verano y eso que fueron meses difíciles y lo suelo poner porque son meses muy jodidos pero ahora que youtube paga con normalidad no lo suelo poner es verdad que suelo saludar a la gente que me manda donativos que menos no pero no es algo que yo ponga ahí en plan dona, dona colabora con el canal está lo de miembros también que de miembros también del euro que vale el miembro yo me llevo 46 céntimos entonces creo que quité lo del super sans y lo del super chat porque youtube se queda a la mitad de todo lo que manda la gente y yo creo que cuando alguien manda algo a algún youtuber es porque quiere que ese youtuber le vaya bien o como agradecimiento o como una propina a su trabajo y entonces al final la señora dijo o sea que si quiero que te lleguen 50 euros te tengo que mandar 100 y le dije no me tienes que mandar nada ha pasado esto y ya está no pasa nada y pues bueno pues como agradecimiento a la pobre señora porque se quedó trascada le mandé el libro porque pobrecita tío es que se pensó que me había donado dinero le digo bueno es que youtube me paga la mitad y se quedó trascada y ya no tienes activado stickers no no lo tengo bueno cuatro patitas lo último no va a abandonar de hecho yo creo que se acercaría a Pilar de ese hombre me lo esperaría y yo también yo también deberías ponerlo todos los youtubers lo hacen cada cual con su dinero es eso Vir pero tú imagínate si tú me quieres donar a mí 10 euros y me van a llegar 5 y tú te has quitado de tu bolsillo 10 euros y sabes las cosas que me han pasado en youtube y cómo me han tratado tú no vas a querer que encima youtube gane dinero con tu apoyo hacia mí entonces por eso puse otros métodos siéntete libre para poder hablar libremente siempre delante de quien sea en consulta hombre o mujer es igual un buen profesional jamás te juzgará por nada pero siempre necesitará saber todo eso es cierto tendría que recapitular porque mi médico durante muchos años era un hombre y además era amigo de mi madre o sea que imagínate más cómodo bueno cómodo entre comillas para contar según qué cosa pero no sé yo en mi zona de mi zona de confort de seguridad la he creado siempre en base a alrededor de mujeres y no sé no sé es algo que yo mismo reconozco que tengo que cambiar y que bueno que si me ha tocado un médico pues me ha tocado un médico y es lo que hay pero bueno en fin en fin gente ya hemos echado la orita este que está aquí va a coger fuerzas porque tiene operación triunfo y gran hermano que voy a hacer voy a ver gran hermano grabaré vídeo de gran hermano y luego me siento tranquilamente a ver operación triunfo y mañana cuando me levante grabo el vídeo de operación triunfo junto con el post gala y ya hago los dos vídeos de operación triunfo de golpe en fin que muchísimas gracias por haber estado conmigo en el directo se lo voy a dejar subido íntegro tal cual a los miembros del canal y a los demás pues lo que voy a hacer es que lo voy a editar y se lo voy a subir como como vídeo normal en el canal es para que puedan verlo desde el principio si es que se lo han perdido y muchísimas gracias espero que les vaya bien lo que quede de tarde ya noche porque aquí ya son las 7 casi van a dar y nos vemos muy prontito muy prontito muy prontito en un siguiente directo gente chao